Saludos aquí Fico Canjiano de Cinexpress y este es mi reseña de la nueva película de Roadside Attractions The Secret Dare to Dream. Esto es un drama inspirador basado en el libro de autoayuda The Secret por Rhonda Byrne del 2006. Está dirigida por Andy Tennant que nada más películas como Fools Rush In, Hitch, Sweet Home Alabama, Fools Gold. Tenemos también el elenco compuesto por Katie Holmes, George Lucas, Jerry O'Connell, Celia Weston, entre otros. En cuestión de la historia básicamente seguimos a Miranda que es esta viuda con tres hijos que está teniendo problemas, está struggling mantenerse a flote y durante una tormenta, esta tormenta que va a pasar trae una figura misteriosa a sus vidas con esta actitud, esta personalidad, esta mentalidad positiva, súper positiva basada en la ley de las atracciones y también que tiene un secreto enorme que puede cambiar sus vidas para bien o para mal. Y básicamente esa es la premisa de The Secret Dare to Dream. Bueno y rápido de grano, ¿qué tal está The Secret Dare to Dream? Yo me recuerdo cuando vi la película que era como un pseudo documental cuando salió en 2006 o por esa época y que también en los libros de self-help, de autoayuda, The Secret y todo esto basado en la ley de la atracción y de atraer todo y bien positivo, etcétera, etcétera. Y este estuvo ok a mí cuando salió, este, me recuerdo. Después de eso no supemos nada de eso y de repente pues apareció The Secret Dare to Dream. So hice un double take cuando estaba haciendo el research de la película y vi que estaba in fact basada o inspirada en The Secret. So dije, ok, that's weird. Pero nada, estamos aquí y después de haber visto la película tengo que decirle que no es el... No es como se dice, it's not my cup of tea. Hay gente que le va a gustar esta película, que le gusta este tipo de película, pero yo al final del día no termine siendo muy fan de esta película por varias razones. Así que para que tengan una idea entre las cosas positivas, definitivamente es una película con un mensaje lindo, al final del día, es la verdad, y que tiene muy buenas intenciones, definitivamente. Ya agradezco y aprecio que hagan películas así, o sea, que siempre hayan hecho películas así y que todavía las hagan y que hagan su dinero y que puedan seguir haciéndolas. Eso no quiere decir que es una buena película al final del día, por lo menos para mí. Puedo entender que hay gente que le gusta eso. Es un lindo mensaje, también muy buenas intenciones, pero aparte de eso y la actuación de Josh Lucas, que creo que es un actor que se presta muy bien para este tipo de películas inspiradoras. Creo que la última vez que lo vimos en un tipo de película parecida a esta fue en The Breakthrough, o Breakthrough, y pues hizo un buen trabajo. Tiene una personalidad, un carisma bien llevadero, bien soothing, que va con el tipo de personaje que tiene en la película, en esta película de George's Dream. Así que pienso que hizo un buen trabajo. Aparte de eso, eso fue todo, o sea, eso fue todo lo que me gustó de la película. Entre las cosas negativas son muchas, pero mencionar algunas, el guión está malito. Es un guión predecible, bien azucarado, los diálogos trillados, cosas que no se han sentido. O sea, en la película, el mensaje cae casi en territorio, como digamos, no religioso, pero películas como de tipo de fe, tipo películas cristianas. Y básicamente eso es lo que se siente en la película. Además de eso, los personajes no tienen desarrollo. Eso me lleva a las actuaciones. Katie Holmes, no me gustó la actuación. Inclusive es Celia Weston, que es una veterana. Jerry O'Connor está perdido en la película. Su personaje es malísimo. Y yo entiendo las motivaciones para uno hacer esta película, obviamente, al final del día. Pero de verdad que en cuestión de Katie Holmes, que yo siempre la considero una actriz decente, con algunas performances buenas a través de su historia, de su carrera, perdón. Aquí, el personaje es malito. O sea, en verdad las actuaciones no son muy buenas, con la excepción de George Lucas, dentro de lo que está haciendo. Así que hay muchas cosas, pero esas son algunas de las que no me gustaron, que resaltaron mientras la veía. La película está demasiado larga. Definitivamente hay momentos que yo decía, esto ya hacía el double take con mi reloj. Esto se va a acabar ya mismo, porque se va a acabar ya, porque es que no, no entiendo. Ya pasó la tormenta, ¿qué está pasando? Y es básicamente repitiendo el mismo ciclo, está en el mismo sitio, no pasa nada, pasa algo, sigue en el mismo sitio. Y básicamente es la dinámica de la película, la cual es demasiado larga. Otra cosa que sentí definitivamente es que en la película llega esta figura misteriosa, y básicamente es como a salvarla. A salvarla en cuestión de ella como mujer, que está helpless, y básicamente, mágicamente, mejorar la vida de ella y mejorar la vida de sus hijos y su familia. Y eso, con la ejecución y las actuaciones, la película se siente que cae en la categoría de una película hecha para la televisión, tipo Lifetime. Básicamente, eso es lo que es The Secret Dare to Dream. La puede poner un día en Lifetime y la están dando, y hay gente que le gusta ese tipo de película. Yo no soy uno de esos. Yo puedo sentarme a verla, pero rápidamente es demasiado marcado todo. Ya lo hemos visto mil veces anteriormente, incluso en otros géneros, o en otras películas, o en otras series de televisión, de esta persona que llega a la vida misteriosa, a salvarle toda la vida, a mejorar sus vidas, hasta el final hay un catch, que ese es el twist, se molestan con esa persona, la persona se aleja un poco, entonces al final se dan cuenta de que ya lo hemos visto antes. En fin, yo le doy dos estrellas de cinco estrellas a The Secret Dare to Dream, que está disponible ahora mismo en Video On Demand. Véanla, déjenme saber si a ustedes les gusta o no, a lo mejor a ustedes les gusta y eso está bien. Y escribanme en los comentarios como de costumbre. Y hasta la próxima, cuídense mucho.